Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Vamos a hacer una deliciosa ensalada, está muy fácil de hacer y el aderezo me gusta mucho. Ahora sí se llama aderezo, no es una vinagreta, porque tiene más que vinagre y aceite. Entonces pasa el término a ser un aderezo. Y necesitamos ingredientes líquidos primero. Vinagre, blanco, ajito, jugo de limón y mayonesa. Muy bien, María. Y mayonesa. Como notas, señora, esto es muy fácil. Aceite de oliva, suficiente. Tapamos corazón. Gracias, corazón. No le voy a poner sal. Tiene salsa de soya. Exactamente. Y mira qué difícil está. Espinacas troceadas. Suficientes. Para que se haga más rápida. Oye, como es muy chistoso, ahorita me acuerdo de esto, la gente cuando está esperando un elevador, ¿no se han fijado que todo el mundo empieza? Como si llegara mucho más rápido el elevador, si lo oprimes más rápido, o sea, más veces, ¿no? Yo a veces los veo, digo, no se darán cuenta que ya, con que lo haya llamado una vez, ya, va a bajar el elevador. Pero a la gente le encanta estar. ¿Y qué tal cuando nos subimos todos el otro día y nadie le apretó? Y todos hablando ahí, llevamos como, como medio minuto y todos se llaman, ahora, entonces, no, pues nadie le había apretado, ¿te acuerdas, Manny? Y aparte éramos un montón y todos apretados. Todos apretados y todos así y nadie se movía. Bueno. Bueno, queso panela en cuadritos, chile ancho, de fritito, pollo, la cantidad que usted quiera, suficiente. Qué rico. Y voy a poner aguacate. No puede faltar, sí, es una ensalada muy mexicana. ¿Qué tal? El aguacate tiene muchas vitaminas, ¿verdad? Es una delicia el aguacate, es una fruta deliciosa. Así es. Vamos a poner suficientes tiritas de tortillita, finamente picada, en línea. Rebanada, en juliana. En juliana. Ok. Y ahora, mientras que tú le pones el aderezo, yo me voy a platicar con mi amiga Lourdes de un programa que está buenísimo. Este programa se llama Semillas de Esperanza y vamos a ver de qué se trata. Mi querida Lourdes, ¿cómo estás, corazón? ¿Cómo estás? Bienvenida a este programa. Gracias. Déjame voy por mi café para platicar a gusto, como si estuvieras en la casa. Ay, bueno. ¿Qué tal nos quedó la receta? Si quieres más, te invito a suscribirte al canal de YouTube y así podrás tener contigo nuestro recetario virtual cuando lo necesites.